Y estamos aquí delante del Ministerio de Hacienda, un ministerio que como todos los demás, nos engaña y nos estafa continuamente de un año en otro, de un año en otro. Llevamos un montón de años en este país que cada vez la clase trabajadora paga más impuestos y cada vez las grandes fortunas y las grandes empresas pagan menos impuestos. ¡Basta ya de engaños! Vamos a leer aquí un par de manifiestos. Uno sobre un sistema fiscal progresivo y justo como queremos y otro sobre el tema de la deuda. En primer lugar, unos compañeros van a hacer un performance. En primer lugar o en último lugar. En primero. En medio. Vamos a leer un manifiesto y ahora nos hace el performance. Vamos allá. Compañeros, compañeras. ¡Heroi! ¡Que me caigo! Estamos aquí para reivindicar una justicia fiscal que distribuya la riqueza, que se crea en una sociedad de manera igualitaria, eliminando los privilegios de las grandes empresas y fortunas. Nos dicen que por problemas de déficit público hay que recortar, hay que reducir los gastos. No nos dicen que hay otra forma de afrontar eso que llaman el déficit, que es incrementar los ingresos fiscales. No sé si sabéis que España es uno de los países de la zona euro con menos ingresos fiscales respecto al PIB. La proporción española asciende al 30,4%, absolutamente alejada del 31-39,1% de los países de la zona euro. Solo por detrás de nosotros están países como Irlanda con el 28% y Grecia con el 30%. Desde que estalló lo que llaman crisis, que en realidad, como bien sabéis, es una estafa, los ingresos tributarios se han desplomado. Ha habido un 21% menos de ingresos tributarios desde el año 2007. Pero esta caída de ingresos se debe fundamentalmente a que han bajado los impuestos directos y han subido los indirectos, pero no suficientemente. ¿Y por qué han bajado los impuestos directos? Pues se debe básicamente al desplome del impuesto de sociedades, que ha pasado del 23% en 2006-2007 al 10% en el año 2011. Ahora mismo los impuestos recaen sobre las clases más empobrecidas. Por eso, si se mantiene algo los ingresos es porque ha subido el IVA. Ahora mismo el IVA representa el 32% de los ingresos fiscales, cuando hace 5 años representaba el 28%. Esto es intolerable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos reivindicar? Voy a decir cuatro ideas, cuatro líneas que creemos como ciudadanos que debemos exigir. Primero, eliminar los enormes beneficios fiscales que benefician a las grandes empresas. En 2002, el tipo efectivo que Hacienda recibió de las grandes empresas, de los beneficios de las grandes empresas, el tipo efectivo, no el tipo nominal, sino el que efectivamente acabó corroborando, fue el 9,9% de los beneficios, menos que el que pagan las personas físicas, cuya media es del 11,5%. Esto es inadmisible, que las grandes empresas paguen menos que los ciudadanos. Si España tuviera una carga impositiva, por ejemplo, como la que tiene Suecia, España, el Hacienda, este ministerio que tenemos aquí detrás, recibiría 200.000 millones de euros adicionales, es decir, un 100% más de lo que ahora mismo está ingresando. Por tanto, primera idea, eliminar los enormes beneficios fiscales que benefician a las grandes empresas. Segunda línea, segunda reivindicación importante. Hay que grabar los ingresos del capital con iguales o mayores tasas impositivas que los ingresos derivados del trabajo. Esto, no sé si lo sabéis, pero es una vergüenza. El capital está pagando menos que la media de los ciudadanos. Este gobierno que tenemos, una de sus medidas fue justamente elevar estos tipos impositivos, algo que el gobierno socialdemócrata de Zapatero no se atrevió a realizar. Pues bien, ha subido desde un ridículo 18% que se pagaba antes por ingresos, por rentas del capital, ahora se ha subido en una horquilla que va del 21 al 27%. Esto es absolutamente insuficiente. En realidad, los ricos y superricos en España no pagan, no pagan dinero. ¡Vergüenza! 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 Fijaros, fijaros, de lo que recibe Hacienda como ingresos fiscales, el 44% es del impuesto de las rentas de las personas físicas. Y de ese 44%, el 83% es de las rentas del trabajo. De las rentas del capital es el 17% restante. Esto, compañeros, es inadmisible. Hay que conseguir que los ricos paguen en este país. Tercera línea para trabajar, para exigir, para presionar. Vosotros ya sabéis lo que es un impuesto a las transacciones financieras. Gracias.